El periodista Jaime Bailey se fue a los sillazos con un ensobrado de la CNN por una entrevista con Milley y Viviana Canosa quedó pálida. No te quiere ver nadie. Ahora vamos a ver, a propósito, ¿qué pasa con Milley? Porque hay todo tipo de versiones, rumor, es el tema del momento en las redes y hay que manejarlo con cuidado. La pelea es dos chicos latinos, dos periodistas latinos muy conocidos. Uno es el admirado Jaime Bailey y el otro es Fernando del Rincón, con el cual yo tuve el gusto de trabajar en CNN también. Se mataron por Milley, dos periodistas de prestigio. Y cayó la CNN, cayeron todos en la volteada. Uno mexicano y otro peruano, peleándose por Milley. Querido Fernando del Rincón, no seas pesado, no seas majadero. Yo te conocí aquí en Mega. ¿Te acuerdas? Te habían despedido de Univisión hace 15 años. Te despidieron de Univisión porque tu esposa de entonces, Carmen, ¿la recuerdas? Carmen Dominici, dijo que habían acudido a una boda en República Dominicana y que tú le habías pegado, que la habías agredido. Por eso te despidieron y por eso aquí te arrojaron un salvavidas y viniste a México. Si Milley ha cancelado la entrevista contigo, lo ha hecho porque no le convenía darte una entrevista. Es más, no te ofendas, por favor. Si me apuras, si yo fuera a Milley, tampoco te hubiera dado la entrevista. Bueno, bueno. Pobre Carmen Dominici, ¿no? Tremendo, tremendo. Majadero, le dijo necio, tonto. Majadero, para mí no lo quiere al otro periodista. Pará, pará. Majadero, que es tonto, necio, o hace, o dice cosas, perdón, o dice cosas sin convención. Sí, sí. Bueno, sí, sí. No, esta pelea es la menos pensada, ¿no? Hermosa pelea. Esto es loco. Aparte, pobre Dominici, ¿no? No, no me gusta el tema personal, ahí no me meto, desconozco, pero el tema es se pelean por Milley, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde está Milley? Me quedé pensando, además, que se comunicó con la gente de Milley, Milley dijo que elige la entrevista. ¿Qué? Ahí está bien. Pero para mí, no lo habían pactado, porque pongámonos en el lado de eso. Eso está mal. Si le prometió, no, que la suspendió, está mal. ¿Cómo se llama el de la CNN? Fernando del Recurso. Hay que ver si le canceló. Bueno, este tipo se vino, se tomó un avión, llegó, te da la entrevista pactada, le dicen no, es seguro. Parece que se la postergó para la semana que vino o para la otra. Creo, ¿eh? Creo, tengo entendido eso. Lo enteró acá el tipo. Una situación insólita se dio entre el reconocido periodista peruano que trabaja en Miami, sacándole los trapizos al sol a un colega, el cual quedó echando espuma por la boca por el rechazo del candidato de La Libertad Avanza. Esto se da en un contexto en el que intentan vincular como un autoritario y censurador a Javier Milley, simplemente por decidir a quién le da la entrevista, como sucedió en TN con Diego Scheinman. Y fue una catarata de llantos toda la semana, instalando que el candidato quiere terminar con el periodismo. Ahí, no sé si vieron la nota de Pablo de León hoy en Clarín, te leo un párrafo. Dice, Javier Gerardo Milley está enfocado en el 22 de octubre. El debate. Quienes lo frecuentan diariamente dicen que está encerrado en su casa. Sí. Y que solo sale para los actos políticos, que le organiza su hermana Karina, alias el jefe. Y que allí masculla maldiciones hacia dos personas, Mauricio Macri y Eduardo Urnequian. Y vivían acá, no, mentira. Mauricio Macri y Eduardo Urnequian. Su par los oídos, amigo. Sobre el expresidente, no tolera que haya dicho que no tiene estabilidad emocional. ¿Dijo eso, Mauricio? ¿Dijo eso tu primo? Para mí no lo dijo. Esas cosas que no tiene estabilidad emocional. Para mí te digo, no sé lo de Mauricio. No lo recuerdo. De hecho, estaban esperando que Mauricio lo mate a Milley. Pero para mí lo que dijo Urnequian, sí, conociéndolo lo que dijo Urnequian. Urnequian lo dijo. Porque es como su padre. Después dice, y sobre su mentor, Urnequian, el empresario armenio. Era su padre putativo. No tolera que lo haya enfrentado tras sus dichos contra el Papa Francisco y que haya mencionado que no se toleraría otro dictador. Lo que más le joroba es el tema de que le haya dicho dictador. Y es cierto que está diciendo que de eso no vuelve. Que de eso no vuelve. Lo dice Milley. La relación se quebró entre Urnequian y... De hecho, dijo que le había cortado, no sé cómo, porque no es funcionario. Milley le había cortado unos contratos de unos documentos. Sí, sí. Porque había hecho lobby para que... Exactamente. Esto es lo que poníamos ayer, la explicación de la pelea. Estaba recaliente. Estaba recontra caliente. Si es así como él dice, que se lo cancelaron y no se lo postergaron, como dice Viviana. Claro. Se gastó 5.000 dólares en un pasaje de Disney. Vino a hacer la nota. Vino hasta acá. Imagínate vos, Viale, con lo que te guste, el rating. Te vuelvo loco. Yo voy a hacer a un candidato de Estados Unidos y te dicen, no llego loco. No me cancelen la nota a Milley porque claro, me vuelvo loco. Igual lo que está de fondo es la discusión que plantea Deleón, de que hay sectores del poder que están diciendo que Milley está aislado, que no sale de la casa. Eso es lo que se está discutiendo de fondo. Son dos cosas distintas. Una es que esté guardado para el debate, qué sé yo, y otra cosa es lo que yo entiendo. ¿Cómo que desapareció? Que está deprimido. Yo pregunté, me dijeron, está bárbaro. ¿O te parece que va a estar deprimido de una persona que ganó las PASO? Yo creo que no, pero te puede pasar que te pegue mal. Si lo conoces a Milley, puede que por su personalidad. Yo creo que el golpe de Urnequian le pegó re fuerte. ¿Quién es Urnequian? Conociéndolo. Para Milley. Es el padre mutativo, es muy importante. Es como una especie de padre, sustituto. Es decir, recordá que, no sé ahora, pero Milley confesó que no tenía relación con sus progenitores. Sí, sí, la relación con los padres es complicada. Y el tipo, digamos, que lo puso en escena. Tenía mucho cariño, es cierto. Tenía mucho cariño. Un golpe muy fuerte. Tenía mucho cariño y eso está roto. A raíz de la cancelación de la entrevista con un periodista de la CNN, se dieron varias especulaciones sobre el candidato libertario de todo tipo, hasta que intentaron involucrar a su salud. Sin embargo, no es más que una preparación previa al debate que lo van a querer hacer pisar el palito, tanto desde el lado de Juntos por el Cargo como de Unión por la Plata, y va a ser el centro de la atención, por lo que decidió no exponerse durante estos días previo al encuentro del domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!